Hola señores, ¿cómo estáis? Pues nada, hoy es sábado, día 10 y vamos a ir pues a en principio al Corcona, una tienda donde yo compro los folios que me salen más baratitos, los de 120 gramos, que es que me he quedado sin ellos y quiero comprar. Luego no sé si pasarme por Conforama porque quiero, sabéis que quiero poner mi zona de café, esto se mueve mucho, porque no tengo nada para poder poner el móvil así fijo, entonces pues creo que me vais a ir. Pues eso, entonces quiero mirar en Conforama, quiero mirar en Ikea, así que nada, andaremos hoy pues liados, mirando cositas, hay que comprar también el material escolar de las peques, etc, etc, etc. Así que nada, pues vamos a ir de compras hoy, día de compras. Ahí está Danielita, Natalia que anda por ahí detrás y papá que anda por aquí conduciendo. Así que nada, pues ya nos veréis haciendo las complitas y esas cosas así para que os entretengáis un poquito. Así que ahora nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Pues nada, vamos aquí, ya estamos en la zona de Alcorcón, así que vamos al Ofirea creo que se llama, Ofiii, a ver si os lo enseño ahora, Ofia, Ofia no sé qué, Ofiarea creo que es aquí en Alcorcón. Y están los folios de 120 bastante baratitos, así que cuando vamos por esta zona pues aprovechamos y compro, compro un par de paquetes y así ya los tengo. A ver si os puedo enseñar la tienda así por fuera, por si pasáis, pero es que como no quiero enfocar a la gente, así que a ver si puedo hacerlo. Mirad esa, ¿vale? Está la tienda de animales ahí, pues esta, en Alcorcón, ¿vale? Y en Mediamar aquí. Me flipa mogollón todas estas cosas, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, ponerme en comentarios. Me encanta, de verdad, me encanta todo lo de papelería, me chifla. Vamos a ver cuadernos y material para las niñas. Aquí estamos en la zona de los cuadernos, que la tenemos que coger a Natalia. Natalia, ¿cuántos cuadernos te hacen falta? Tiri, 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 empezamos bien. Ha, 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 ha. madre mía os voy a enseñar todo lo que hemos comprado madre mía ya verán la factura de ahora os voy a enseñar el carro bueno aquí nos vamos riendo de cosas de Natalia del instituto nada ya hemos salido ahora vamos a ir a Conforama nos hemos llevado media tienda no tanto no he comprado yo muchos folios para mí de 100 gramos y de 120 y luego pues ya hemos aprovechado a comprar la material escolar que necesitaba Natalia me encantan las tiendas estas de verdad cambiaría la casa cada dos por tres me encantan las tiendas aquí tenemos a Daniela mirando Daniela cuéntanos qué te gusta de ahí cariño pues nada volvemos al coche ya hemos estado también en otra tiendecita que es muy largo el nombre y no me acuerdo cómo se llama luego lo pongo por aquí sí, Maison no sé qué y ahora vamos al Ikea a ver porque no he encontrado lo que yo quería poner entonces una cosa es lo que yo voy viendo por ahí que me gusta y otra cosa es que lo encuentre voy a tener un ligero problema pero bueno pues a ver qué veo bueno por lo menos nos hemos quitado material escolar de Natalia porque con Daniela pagamos cooperativa y sí que el cole le da lo que es el material así que por lo menos de una nos lo hemos quitado hay que comprar la danielita una mochila eso sí y no sé qué más cositas los estuches que no los hemos encontrado en la papelería esta y qué más las agustas y daniela y la otra que está con los cascos hola y el papá continúa conduciendo así que nada pues a nada ahora vamos a Ikea que son ya las 2 menos 20 súper tarde pero bueno ya sabéis que además en Ikea lo que menos me gusta es que te hacen dar la cacho vuelta esa para comprar cualquier cosa tienes que darte toda la vuelta al Ikea menos mal que hay como una especie de atajos así que bueno yo me iré a la sección de cocina y miraré a ver qué veo qué veo ya os lo digo pues nada ahora estamos en el Ikea no he encontrado nada vale porque es que es como todo de madera y es que no sé en mi cocina no me pegan las cosas de madera no sé chicos ponerme en comentarios qué opináis vosotros pero es que con mi cocina blanca y color berenjena no me pillan las cosas así en tonos madera porque se lo he visto a otras personas y no me llama mucho ahora estamos en el Tres Aguas comiendo en el Pomodoro que ya sabéis que nos gusta un montón que es pastita y que es económico así que nada voy a ver si aquí hay tienda en casa y alguna tienda de decoración y demás y nada pues os sigo contando os sigo contando que comáis bien hasta luego hola señores que tal ya estamos en casita son las 6 y media y nada os vamos a enseñar lo que hemos comprado de material escolar este cuaderno de polipropileno de polipropileno sí es un pack que venía en 6 en la tienda esta que os he dicho esta mañana tengo aquí la factura en Ofiarea en Alcorpón vienen 6 con funditas de polipropileno y para ella la vienen muy bien porque no se estropean en la mochila ni las esquinitas ni nada y son de colores así identifica lo que son las asignaturas las diferentes asignaturas en rojo en azul en verdecito este tan mono este es su preferido este es su preferido este se lo va a coger para la asignatura que más la guste y en verde ¿qué más cositas has cogido Natalia? pues de pegamentos estos un pack de dos pegamentos de Milán nuevo típex vale un pack de tres típes unas tijeras esas tijeras y estas tijeras de bueno es la marca esta campus esto es para las dos como necesitaban gómitas de borrar bolis de gel bolis de gel que vienen azul, rojo y negro luego un sacapuntas un sacapuntas y luego estos posits estos posits de colores que son así pastelitos son muy monos y luego estos rotuladores estos que son de la marca Edding así en estos tonitos de ahí y luego ya pues libros para el colegio bueno estos son de Danielita que son los de inglés que la piden que van llegando así a cuenta gotas este es de Natalia que es de educación plástica visual y audiovisual de segundo de la ESO este es el workbook del inglés el workbook de inglés el de física y química y el mismo pero de no escribir o sea el de inglés pero el de el normal el de estudiar el de hincar los codos vale pues ¿qué más te has comprado Natalia? pues ya voy a dar algo más porque claro hemos pasado por un Vesca y claro lo que tienen los Vescas que es como que te atrapan entonces le han dicho Natalia ven Natalia ven se ha cogido esa camiseta que le gustan mucho las camisetas así anchas así que nada una camiseta y yo lo que os digo voy a esta tienda porque están muy bien de precio los folios de la marca esta Navigator vale estos son de 100 gramos y vienen 500 no sé si me han costado 7 euros o por ahí y estos los han subido yo los he llegado a comprar ahí a 4 euros y pico vale también de Navigator y estos son de 120 gramos y vienen 250 esta vez me han costado más caros me han costado 5 euros y pico les habrán subido como un eurito o sea antes eran más baratos claro aquí está sin IVA pero vamos hay que meterle el IVA si unos 5 euros 50 o una cosa así y me he cogido dos paquetes porque ya a la que voy me cojo ya varios paquetes porque ya sabéis que yo pues los utilizo un montón se mueve la mesa se mueve el trípode para las agenditas y demás y de momento eso es lo que hemos comprado ahora nos vamos a ir a otros sitios para ver si consigo mi zona de café que es que necesito 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 tener mi zona de café así que a ver si encuentro lo que quiero que es bastante básico pero no lo encuentro que no sea en color madera o sea me encanta todo y me encanta el color madera de verdad lo que pasa que para mi cocina como la tengo pues no pega el color madera o por lo menos a mi no me parece que pegue entonces tengo que buscar pues otra cosa en acero o yo que sé una madera pero que no sea tan amarilla o sea un poquito más envejecida o madera blanquecina así envejecida yo que sé algo que no sea color madera amarillo que es que no me pega así que nada o termino el vídeo aquí de momento y luego os grabamos si compramos algo más o si puedo grabar en las tiendas en las que entre que ya sabéis que a mi la decoración me encanta y sé que a muchos y a muchas de vosotras también os gusta mucho ver lo que son las cositas pues pues os lo grabo así que nada os mando de momento os mandamos un millón de besos ¿verdad Natalia? adiós 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 otra cosa que también me gusta entonces ahí tenemos a Danielita hola Danielita a Natalita por ahí y bueno papá conducirlo como siempre saluda papá no es así eso así que nada pues eso y luego nos vamos a ir al corte inglés que las tenemos que comprar bueno Daniela la tenemos que comprar una mochila de ruedas las tenemos que comprar unos estuches que no al final ayer no encontramos estuches y nada a mí me duele el cuello un montón hoy me levanta con mucho 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 dolor de cuello pero es lo que toca es lo que toca así que nada pues lo que os digo que hoy vamos otra vez de compras y Daniela no sé se las ha caído un casco de estos inalámbricos y lo está ahí como buscando entonces pues pues nada luego os enseño a ver si me da tiempo a grabar en las tiendas os lo como os digo siempre os lo grabo ¿vale? y si no pues nada luego ya os enseño si hemos comprado algo o no y ya está que paséis un feliz feliz domingo hasta luego hola soñadores nada hoy nada contaros que al final mi zona de café no he conseguido pues eso no lo he conseguido así que nada seguiré buscando más que nada porque mi cocina es muy psicodélica entonces pues el color madera a mí no me pega entonces hasta que no encuentre algo que me guste pues nada vale hoy os vamos a enseñar como Natalia prepara su mochila para empezar mañana el instituto así que nada hemos comprado hoy cositas todavía que les faltaba de material escolar y las vamos a preparar para que veáis pues que cositas ella se lleva al instituto y si os podemos ayudar en algo para la preparación de vuestro curso escolar a mí por ejemplo esos vídeos me gustan un montón así que nada vamos a poner la mesa de grabación para que la podáis ver también así que hemos quitado todos los envoltorios para no tener que hacer aquí una un como se llama una smr una smr aquí con nosotros con vosotros para no hacer aquí un asmr con vosotros y que sea muy molesto tener que estar desenvolviendo los paquetes vale entonces venga enseña te has comprado bueno la mochila lo primero la mochila fue que nos la se la compró vale nos la compramos en las vacaciones porque necesitábamos para el viaje una mochila y ya dijimos pues como las mochilas son caras Natalia cómprate la que tuvo pienses que puedes llevar al instituto y la que te guste y así pues pues ya la tenemos así que la gusto está de Vans vale que os dejaré el link en la cajita de información porque es de Amazon y nos sale muy bien de precio vale la típica así negra con dos bolsillitos y con otro compartimentito aquí así que nada que más hoy que te hemos comprado el estuche que es súper bonito aquí vale pues vete colocando tus cositas mira vamos si quieres guardando vamos metiendo los cuadernos toma a ver los vamos metiendo ¿no? ¿cómo los metemos? para que no te ocupen tanto pues uno por este lado y otro por este vamos cambiando las espirales para que no choquen las espirales no se deformen entre sí y ocupen menos venga vale ya veréis el peso de la mochila madre mía vale vamos a meter los libros ¿no? esto tan duro que pesan un montón pues ahí los libros vale voy a apartar la mochila y vamos a preparar la agenda metela también vale metemos la agenda también y ahora mi parte favorita es el estuche su parte favorita es rellenar el estuche ojo me da envidia sana ¿no os acordáis vosotros cuando eras pequeños y estrenabais cosas que no será súper guay vale luego tengo tres bolis este azul estos los hemos comprado creo que los hemos enseñado en el hall ¿verdad Nati? azul rojo negro sí ¿qué más? el lápiz la goma luego en el del centro voy a meter las tiendas la goma ¿no te cogías tú la rosa? ah sí le dejabas a tu hermana las blancas que a ella como no la gusta a mí ojo es una maniática ella quiere la goma aquí decirme en comentarios si vosotros yo por ejemplo en el bolsillo del centro pondría todas las cosas pues tipo pues estas cositas el pegamento las tijeras el tip la goma de borrar el sacapuntas ¿no? así pero es que la goma de borrar no porque aquí yo cuando cojo el lápiz pues ya lo tengo aquí todo o sea es como lo que más utilizo aquí y lo que menos pues ya en lo otro o sea pues hombre yo tengo la goma aquí a ver vosotros que pensáis todas estas cosas aquí ¿vale? y cuando tú coges el lápiz que coges al lado de tu mesa la goma de borrar así y ya no tienes que y luego ya la guardas pero esto es tú echar lo que quieras yo me lo coloco si fuera pequeña me lo colocaría así porque yo soy bastante más ordenada y creo que para mí me gustaría me gustaría pues las cosas así de estos accesorios aquí y luego ya pues tipo para tener más espacio rotuladores y demás en el otro pero bueno eso es tuche y ella como se organice mejor pero ponerme en comentarios como lo organizaría o como lo organizan vuestros hijos vale le hemos comprado todos estos seding ¿vale? porque la gustan un montón estos rotuladores ¿vale? y creo que están súper bien para pues para ella adornar los los cuadernos exacto ¿qué más? y ya está me faltan los colores pero eso como me tendrán que decir para arte y eso para plástica ¿no? bueno este año es arte es arte todo pues ya ya compraríamos no hemos querido comprar claro lo que son colores no vaya a ser que le compremos yo que sé Stadler o alguno y le pida una marca en especial entonces yo que sé imagínate que les piden Faber-Castell o cualquier historia y esos no le valen entonces mejor que se asegure y luego ya pues se los compramos ¿no? ¿dónde metemos el estuche? porque claro es un problemón es ahí va el móvil también entonces bueno el móvil tiene aquí un compartimento aquí como medio secreto que es el bolsillo bastante alto y no se dan cuenta sino de que tiene ahí el móvil así que el móvil no sabe que no lo tiene que sacar en clase ok no lo saco en clase ok Natalia no lo sacamos en clase ok porque nos pueden poner un parte ok entonces nada ok vale cerramos esto no sé si se puede cerrar así es que la verdad está bastante picado vale ¿qué más? ¿dónde guardamos los...? porque ella utiliza estos uy sí que hay luz ahora los post-it estos que no los veis no hay cuánta luz espera a ver lío bueno estos ¿vale? me vais a ver mejor en la pantalla estos que ella los usa para ponerlos en su agenda que le han dado y los vamos a guardar aquí en este compartimento que tiene aquí ¿te parece? lo malo que llueva y se te mojen el único malo ¿no? hombre un poco importante la verdad porque entonces no van a servir para nada pero claro un detalle sin importancia que si lo metes dentro de la mochila va a ser un incordio entonces déjatelos ahí que como el bolsillo esté muy grande y ya está lo bueno que estas mochilitas tienen como dos cremalleras que ella por ejemplo el año pasado llevaba otra mochila que traía como otro bolsillo intermedio aquí ahí metía el bolsito suyo con el móvil y eran dos cremalleras y ponía un candado de tal manera que como ella en el patio no se lo llevaba y entonces pues no la podían abrir porque tenía un candado puesto aquí es que dice que es un incordio meterle el móvil ahí mientras se baja al patio porque dice que si no luego tiene que estar quitando este candado para los libros y es verdad el otro es que no la repercutía porque tenía el bolsillo grande para libros y cuadernos y luego tenía aquí otro intermedio pero bueno lo vamos a dejar ahí pero también es que el año pasado o sea no nos tenía venían los profesores a la clase no teníamos que ir nosotros y como que cuando nosotros íbamos a otra clase nos llevábamos todos los libros o sea venían a otra clase y teníamos las mochilas por ahí que nos podían quitar cualquier cosa pero este año no porque como teníamos que ir nosotros a las clases con la mochila sin que vengan los profesores a buscarnos pues nos llevábamos la mochila otra cosa que os pregunto vosotros no lo veis arcaico tener que alma de cántanos estos chiquillos con tantas mochilas estas grandes que llevan que esto pesa un quintal por favor de mi vida dejarles en la misma clase y que se trasladen los profesores no mejor y como más higiénico que tienes tu mesa y no que vienen luego todos ahí a toquetearte tu mesa y vas cambiando de clases a todas las mesas de todos los niños no sé vosotros ponerme en comentarios lo que pensáis porque de verdad que yo cuando me lo cuenta Natalia no doy crédito digo no será mejor mover una persona que mover veintitantos niños a cada clase o sea si tienen física tienen quizá la clase de física si tienen matemáticas se van a otra clase si tienen lenguas se van a otra clase si tienen música se van a otra clase etc etc entonces no sé es un poco rollo así que nada a ver Natalia enséñanos cómo te queda tu mochila a ver mañana qué guapa vas a ir tesoro cómo puede ir con este peso yo no lo entiendo de verdad soy partidaria ponerme en comentarios soy partidaria de gastarme el dinero en un iPad una vez y que les sirva para los seis años que son de o sea hasta los 18 que terminan esto y que sean libros digitales porque al final no van con todo ese mochilón que al final fíjate qué peso tiene en la espalda me he visto todos los cuadernos todos los libros y todo lo que hemos metido o sea que no penséis que sería no sé que no sé en el año que estamos podríamos avanzar un poco y sí que es verdad que hay institutos y colegios que ya se mueven con los iPads o con las tablets etc etc entonces yo creo que podría estar muy bien eso de los libros digitales aparte yo creo que para los alumnos es un poco de más motivación trabajar con una tablet con un iPad que con libros también lo pienso y aparte que no se fastidian la espalda porque al final los pobrecillos tienen que estar encima no se pueden quedar en esa clase a lo que vamos tienen que estar cargando con esos mochilones para acá para allá porque claro su sitio lo tienen que dejar a otros niños que vengan a dar otra materia a esa clase con lo cual no es que se puedan llevar el libro y el cuaderno que van a necesitar para ir a otro aula sino que tienen que estar siempre con la mochila para acá y para allá no sé ponernos en comentarios que nosotras les estaremos encantados de leeros y así aprendemos juntos todas estas cosas entonces pues nada ¿qué consejo les das a los soñadores? que empiecen buen curso sí que empecéis buen curso que estudiéis mucho que es muy divertido y eso eso ¿verdad? que seáis buenos estudiantes que empecéis bien el curso y que desde aquí os mandamos un millón de besos hasta luego adiós adiós adiós